Bienvenidos a Mulmari. En el día de hoy es un miércoles de reflexión y la reflexión de hoy se titula Huellas y dice así. Un joven de 14 años le entregó su vida a Cristo. Pasados 20 años, él comenzó a sentir que estaba solo. Una noche tiene un sueño. Él se ve caminando en una playa. Podía ver como en momentos se marcaban dos pares de huellas y en otras solo un par de huellas. Al despertarse se queja con Dios diciéndole, ¿Ves que hasta en mis sueños me dejas solo? El ahora hombre siente la voz del Espíritu Santo que le dice, No, hijo. Yo nunca te he dejado solo. Cuando vistes un par de huellas, eran mías. Yo te cargaba en mis brazos. Esta reflexión nos enseña de que Dios nunca nos abandona. Siempre está con nosotros. Lo que tenemos es que tener fe y clamar a Él y esperar a que Él obre. Espero haber sido de bendición. Si es así, pues comparte la bendición, comparte la edificación, suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo video. Bye.